Hola como están todos ya estoy con ustedes de nuevo pues saben como siempre lista para hacer otro nuevo tutorial y en esta ocasión como ya saben que ya se acerca el día de San Valentín y pues claro también podemos hacer nuestros aretes para cualquier ocasión pues miren en este caso en esta vez vamos a tejer estos hermosos aretes vean que preciosos de corazón así de que vean que hermosos para que anden ustedes a la moda con sus corazones rojos el día de San Valentín así de que bueno pues quédense conmigo que son súper facilísimos y rápidos de hacer también les quiero mandar un saludo muy cordial a todos ustedes que están aquí conmigo gracias por su tiempo por ver mis vídeos y sobre todo muchas gracias por sus bonitos mensajes que me mandan a todos los que están aquí por primera vez los invito para que exploren mi canal y van a ver que van a encontrar variedad de mis tejidos que les van a gustar y claro pues no se me vayan sin suscribirse accionen su campanita para que siempre estén recibiendo todos los tutoriales y especialmente todos los nuevos bueno pues miren para estos hermosos aretes vean que hermosos están vamos a necesitar este casi que nada un este hilo que es estambre súper súper finito lo hice de dos hebras para que pueda hacerse un poco más grueso pero uniendo las dos hebras a un grosor de un milímetro solamente abarca una rayita déjenme ponerle más cercana a la cámara para que aprecien mejor ok aquí está solamente mide un una rayita o sea es de un milímetro juntando los dos así es de que si ustedes encuentran un estambre que mida un milímetro pues ese lo compran en color rojo si lo encuentran muy delgadito solamente hagan los de dos hebras así como yo los voy a unir y van a necesitar su gancho que es del 2.5 milímetros también vamos a ocupar nuestras tijeras y van a ocupar de estos bases que son para tejer aretes miren aquí están vienen en paquetitos ya los traen negros color dorado plateado y son estos tienen la base plana para que cuando uno deja lo que uno quiera pues simplemente lo pega uno y estos van a ocupar dos dos de estos y también vamos a ocupar un poco de silicón ya sea que lo quieran usar caliente o frío yo en mi caso en mi caso lo voy a ocupar frío y pues bueno no se olviden cuando terminen de ver el tutorial y ver qué hermoso les van a quedar sus aretes pues compartan mi vídeo regalenme likes de esa manera ustedes también me ayudan a seguir adelante porque ya saben que yo todo se los hago con mucho amor de parte mía que soy patria así es de que les doy la más cordial bienvenida a todos mi nombre es patricia busian y comencemos voy a hacer aquí a un ladito a mi modelo y vamos lo primero que tenemos que hacer va a ser un aro mágico así es de que vamos a tomar nuestro gancho muy bien entonces tomamos nuestro gancho vamos a hacer un aro mágico de esta manera ponen aquí su hilo le dan toda la vuelta y lo cruzan por aquí arriba sin apretar demasiado para que puedan poner su gancho por debajo aquí toma la lazada aquí de su hilo y vamos a tejer dos cadenitas aquí está una y vamos a a ver si lo apresan bien vamos a sacar ya que tengan una cadena vamos a sacar nuestro dedo y aquí está nuestro aro mágico y vamos a tejer otra cadenita más ya son dos y dentro de este aro mágico vamos a tejer dos puntos altos toma la lazada entran en medio del aro sacan su hebra y toma la lazada pasan por dos toma la lazada y pasan por dos aquí está el primer punto alto tomamos la lazada de nuevo pasamos por dentro del aro sacamos y toma la lazada sacan por dos toma la lazada y sacan por las otras dos hebras y ahora si nos toca tejer ahora dos medios puntos altos y todo va a ser dentro del aro toma la lazada pasan dentro del aro toma la lazada pasan y tenemos uno dos tres hebras en el gancho tomamos la lazada y cerramos y ahora vamos a tejer ahí a ver espérenme que aquí se me atoró el hilo un momentito déjenme sacar este otro porque se me atoró o sea que dijimos que eran dos medios puntos altos aquí está el primero aquí está toma la lazada y vamos a hacer el segundo meten sacan su hebra tenemos tres hilos en el gancho toma lazada y cierra y ya hicimos dos puntos alto dos cadenitas dos puntos altos y dos medios puntos altos y ahora vamos a tejer un punto alto tomamos lazada metemos sacamos y tomamos lazada sacamos por dos tomamos lazada y sacamos por otras dos así ya tejimos nuestro punto alto ahora vamos a tejer lo mismo que hicimos de este lado pero de regreso vamos a tejer dos medios puntos altos metemos sacamos toma lazada y pasa tomamos lazada metemos sacamos tomamos lazada y pasa ya hicimos nuestros dos medios puntos altos ahora vamos a tejer dos puntos altos toma lazada meten y sacamos por dos tomamos lazada y sacamos por dos y vamos a hacer el segundo punto alto aquí está y ahora lo que va nos toca hacer son dos cadenitas una y dos vamos a cerrar bien este circulito casi por completo vamos a meter aquí en medio y vamos a cerrar con un punto deslizado de esta manera y ahora sí cerramos bien nuestro hilo y miren qué hermoso corazoncito nos ha quedado bien super pequeñito vamos a hacer una cadenita más solo para reforzar y que se quede aquí cortamos nuestra hebra y eso es todo y vean nada más que ajalan su hilito el de aquí para que cierren bien su aro y vean qué hermoso mini mini corazón nos ha quedado y ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar por acá nuestro hilo no es el que nos quedó lo pasamos por aquí pues no lo tienen que pasar simplemente vamos a hacerle dos nudos para que quede bien reforzado con el que nos quedó ya no se abra nuestro aro aquí está uno dos nudos y tres de una vez para que quede bien reforzado y vamos ahora sí a cortar nuestro hilo vamos a cortarlo más o menos un pedacito pequeñito no tanto porque no queremos que se nos salga del aro de aquí del arete y vamos a tomar ahora sí nuestra silicón vamos a poner aquí en medio una gotita y de una vez vamos a ponerle lo que nos quedó ligeramente aquí en la parte de aquí atrás un poquito nomás para poner los hilitos de este lado y que no se nos vayan a salir así ya los pegamos y ya nos queda bien pegadito ahora el corazón pues lo vamos a pegar al arete y vieron ya tenemos aquí nuestra gota de silicón procuran ponerlo ya ustedes aquí bien centradito y simplemente miren por la parte de aquí atrás los sostienen un ratito para que se seque y que creen hemos terminado de hacer nuestros hermosos aretes como ven verdad que están sumamente hermosos y fáciles de tejer bueno pues así es como les van a quedar espero que les haya gustado el tutorial y miren ya saben acuérdense de compartir mi video regalarme likes y sobre todo suscríbanse a mi canal y pues claro ya aquí como ya vieron pues se los ponen a su modelo o si no pues los usamos nosotros también son un bonito regalo para San Valentín nos vemos hasta la próxima adiós